Tira, tira, tira Eso, suba la mano Gancho de arriba también, gancho de arriba y volado Acuérdense los golpes, uno y dos y volado Uno y dos y upper Eso, uno y dos y upper Gancho al hígado Ahí es, gancho al hígado, eso, eso Dos volados Dos volados hijo Uno y dos y dos volados Fuerte, eso, párese bien Eso Ahora abajo Eso, abajo, gancho al hígado Parece bien Eso, así Recto Cabecee, entra cabeceando Termineme el volado Uno y dos Uno y dos, rápido y al volado Fuerte viejo, fuerte Cabecea, cabecea ahí Vamos a diez Cierra Roberto Cierra Roberto El gancho por aquí te paga el chaco Está allá No le hagas que haga trabajo Roberto No le hagas que haga trabajo Roberto Eso Eso Muy bien No le hagas que haga tal No le hagas que haga hay H prede No le hagas que haga